Miren Charrito ya viene más cerca, ya viene más cerca Charrito. Aquí Charro, ahí está, los dos brados, pues dale un rey. Ya vamos escuchando a Charro, ya me dio una sorpresa, dice que ya vio mi burra que anda por allá. Ya anda, apenas me dijo mi compadre, me dice, compadre, es una burra parda, anda para mi tranca, cerca ella ya, digo, no, digo, no. Bueno amigos, por ahí vemos que viene caminando alguien, trae dos perros, me parece que ese es Charrito. Viene saliendo de allá donde él trabaja, él trabaja por allá donde están unas palmas. ¿Por qué les platico que ahí viene Charrito? Pues es que lo voy a esperar. El día de ayer me encontré con su hijo y me dijo que la burrita iba hacia allá, iba con esa dirección, por ahí dice que la vio. Bueno, posiblemente después de haber andado por allá la burrita, se enfadó y recordó que acá está Charrito, diría, voy a buscar a Charrito. Le voy a preguntar si fue a andar allá mi burrita, si la vio, si anda por ahí o si, incluso ojalá la haya amarrado para que yo ya nada más vaya a traerla. Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar un poco, me gustaría irlo a traer con mi bochito, pero voy a dejarlo que camine un poquito, lo voy a esperar. Mientras voy a seguir viendo si no veo mi burrita por aquí. Ya que llegue le doy un ray, porque ya tengo, tengo mi bochito. Estoy a orilla de calle, como pueden ver, miren, ahí está la carretera. Eso es lo que estoy observando, si la veo mi burrita, desde aquí la voy a ir a traer. Ya que no tengo dron, como muchos me han sugerido, me han dicho, señor Barbudo, cómprese un dron para que busque su burrita. Pues en vez del dron me subí a las partes más altas, para observar. Ya estuve observando de aquel lado y no vi nada. Pero ahorita ya vi a Charrito, ya viene. Hagan de cuenta que este es mi dron. Bueno, cualquier ratito me voy a conseguir un dron. Si este video llega a unos, a unos mil likes por lo menos, me voy a conseguir un dron. ¿Cómo? No lo sé. Pero de que me lo consigo, me lo consigo. Bueno, amigo, vamos a esperar a Charrito, a ver, para preguntarle si, si no fue a dar por allá mi burrita. Porque me dijo su hijo, como ya les comenté, que iba con rumbo hacia allá la burrita. Él la encontró por, por aquellos lugares, dice, casi en la entrada de la carretera que va para allá. Ponde Charrito. Ojalá ya haya ido a dar y él la haya agarrado, que me la haya amarrado. Ahorita lo voy a esperar, le vamos a preguntar. Así es que sigan mirando el video, amigo. Ahí viene caminando otro señor, miren. Ese es don Andrés, pero yo le digo meco. De cariño. Más hacia abajo va a venir Charrito. Ahorita vamos a ver cuando salga Charrito. Charrito dio la vuelta por ahí. A ver. Ahí está mi mano. No se ve mi mano. A ver, ahí está. Dio la vuelta por ahí. Y agarró hacia allá. Va hacia allá. Y va a salir ahí abajo. Por ahí. Por ahí está mi dedo. De ahí va a venir caminando. Va a salir más o menos ahí, miren. Ahí, ahí, ahí va a salir. En medio donde se ve la vuelta de en medio. Más adelantito donde vienen dos chavos caminando. Lo voy a esperar. Le voy a dar un aventón. Le voy a dar un ray. Porque también le voy a preguntar si vio mi burrita. Hay que seguirlo esperando. A lo mejor también nos llevamos a meco. Si no lleva prisa meco. Ahí viene mi amigo meco. Vamos a ver si. Si. Permite que esperemos a Charrito. Lo voy a decir meco. Hay que esperar a Charrito. Para que les dé un ray. Bueno, todavía no llega a Charrito. No sale donde debería salir. Pero ahí vienen. Dos transportes. A ver si no ya le dieron un aventón. Me lo ganaron. Vienen otras dos personas caminando también. Ahí viene. Viene el automóvil. Vienen dos chavos caminando. Y ahí atrás viene otro. Otro automóvil. Y Charrito todavía no aparece. Bueno, vamos a seguir esperando este charrito. Creo que debía haberme traído mi cámara Phantom. La cámara que deslizó. Bueno, vienen otros dos. Dos automóviles. Creo que el Charrito ahí viene caminando. Nadie le dio un aventón. Solamente. El que le va a dar un aventón. Va a ser el señor Barbudo. Por eso lo estoy esperando. Charrito viene hasta ahí abajo. Ahorita lo van a ver. Ahí vienen sus perros. Ahí van a ver a Charrito, miren. Ahorita van a ver que trae una camisa blanca, me parece. Ahí viene caminando, miren. Ahí viene caminando, Charrito. Jálate, Charrito, que te estoy esperando. Ahorita le vamos a dar un aventón a Charrito. Miren, Charrito ya viene más cerca. Ya viene más cerca, Charrito. Ahí viene. Ahí viene despacio, poco a poco. Ya, Charrito ya está grande. Tendrá unos 80 años aproximadamente. ¿Qué, Charro? Ahí está, lo doy esperado para darle un rey. Oye, Charro, todavía camina, ajá. ¿Dónde está el burro? No, andan sueltos y están ahí, pero lo venía siguiendo, pero ahí es de donde. Bueno, pues ya vamos con Charrito. Dice que ya vio mi burrita que anda por allá. Ya se terminó la búsqueda, ¿verdad, Charrito? ¿Qué por ahí anda? Ahí anda. ¿Anda con tu burra? Ajá. Bueno, pues ya lo escucharon. Dice que ahí anda mi burra. Está gorda, ¿no? Está gorda, ¿eh? Sí, pues. ¿Engordó de que andaba en el guamil solita comiendo maíz? Ajá, por eso. A ver qué día voy a traerla. ¿Ahorita hay que darle con tu burra no le afecta o sí? No, no. Ya, todavía hay mucho más. No, para los palos. Ah, ¿y se encontró con su cría? Ah, vale. Pero ya no le saca. ¿Ya no? No. ¿Ya no mamá a su cría? No, ya no. ¿Ya está la preñada? Haga, no, sí. ¿Cómo le ves la panza? Pues ya se ve porque ya, pues. Ah, órale. Bueno, pues ya vamos escuchando a Charro. Ya me dio una sorpresa. Dice que ya vio mi burra que anda por allá. Ya anda. Apenas me dijo mi compadre, me dice, compadre, es una burra parda anda por ahí a mi tranca. Cerca, dice allá. Digo, no, digo, de la liona, digo, se lo vendí. Y digo, ¿con quién se le salió? Se fundó el corral. Abrió la tranca, pues, y salió. La anduve buscando por ahí a su pilote. Ajá. Él me dijo, pues, que había ido a dar a su corral. Dice, pues, que para allá andaba. Así que me fui a buscarla, pero no, no encontré nada. Sí. Y después me dijo, este, como, Rodri, que iba para allá, la burra, la topó, que iba para allá para tu corral. Ándale, que, pues, yo, como dijo allá, lo vi allá abajo, estaban unos mangos, petacornas. Ajá. Dijo, bueno, que es una burra. No, pero está media tunca ahora. Ajá. Está gorda. ¿Está gorda? Sí. Ahora, a ver, ¿no? Cualquier ratito la voy a traer, a lo mejor voy mañana o pasado. Ajá, bueno. Si no, hay que andar un rato. Si puedes, ocupa la vez en cuando. A lo mejor, pues, sí. No, pues, ya andan bien allí. Sí, pues, ya andan bien, hay que andar un rato. A lo mejor, extrañaba a su cría. Ándale. Allá abajo, pues, está cerrado, allá en la llanta. ¿San que hundan las puertas negras? Ajá, en la puerta negra. Ajá. ¿Y no está cerrada con 100 ganados? No. Aprovechamos. Bueno, amigos, hasta aquí les voy a dejar el video. Ya escuchamos a Charrito, que ya me dijo que allá anda la burrita. Allá fue a dar. Pues bien, yo hasta aquí les voy a dejar el video. Si les agradó, no olviden dejar su like. Recuerden, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido.